Blah, 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 blah Shit, word, word, 1, 2, 1, 2, shit Hoy es un día en el que no sé Hoy es un día en el que no sé Un día en el que no sé Hoy es un día en el que no sé si existo ¿Para qué escribo esto y por qué lo digo? Verme como un mendigo del amor Pidiendo sorbitos de razón y recibiendo odio a litros No debería estar diciendo esto, pero ya está dicho Involuntariamente caí en el capricho Vivo mi silencio a gritos Resulta que los grandes ya no tienen mejores amigos Y los niños ahora quieren ser menorcitos Por eso olvido la realidad, como olvidé a Frijolito La mitad de uno en la conciencia ríete con lo del ombligo Estoy esperando al frío con siete abrigos Socialmente pobre, metafóricamente rico Solo anhelo que cuando te busques aún estés contigo Si no, perdí todo mi día perdido Si no, perdí todo mi día perdido